El círculo de críticos de cine de Nueva York nombró hoy al filme Roma mejor película del año y a su responsable, el mexicano Alfonso Cuarón, como mejor director, informó la organización en las redes sociales. El reconocimiento supone un importante espaldarazo para la cinta, que se estrena en la plataforma digital Netflix el próximo 14 de diciembre, después de que otras asociaciones de críticos la pasaran por alto, y tras ser rechazada en Cannes por no ser una película que, se fuera a estrenar exclusivamente en cines. Roma, que representa a México en los Oscars, también se llevó hoy el galardón a la mejor fotografía del círculo de críticos de cine de Nueva York, una de las primeras organizaciones en anunciar sus premios del año. El círculo de críticos de Nueva York, que lleva entregando galardones desde 1936, ha nombrado mejor película en años recientes a cintas como Lady Bird, La La Land, Boy Judoo American Hassel. En esta edición, Ethan Hawke se llevó el premio a Mejor Actor por su papel en First Reformed, y Regina Hall el reconocimiento a Mejor Actriz por su interpretación en Support the Girls, mientras que Richard D. Grant, Can You Forgive Me?, y Regina King, Evil Street Good Talk, fueron nombrados Mejores Actores Secundarios. La polaca Cobol One obtuvo el premio a Mejor Película Extranjera, y Spider-Man, Into the Spider-Verse fue nombrada la Mejor Película Animada. Después de la votación de los críticos miembros, que se extendió durante cinco horas este año, por encima de las tres horas y media del año pasado, la entrega de premios tendrá lugar el próximo 7 de enero. Ong, Quentin Tarantino se casa con modelo israelí más joven que él.